La Cumbia Feliz Tamboya sonó, tamboya sonó, tamboya sonó, tamboya sonó Fue en escena en los tambores, alegre, alegre los corazones Y la rueda empieza ya, la cumbia bailemos, la vida gocemos con felicidad Y yo a ti, a decir un secreto de mi, yo te quiero y te lo cuento en la Cumbia Feliz Epa, 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 óyelo Manuela A cumbia feliz Tamboya sonó, tamboya sonó, tamboya sonó, tamboya sonó Suena, suena los tambores, alegre, alegre los corazones Y la rueda empieza ya, la cumbia bailemos, la vida gocemos con felicidad Y yo a ti, a decir, un secreto de mi, yo te quiero y te lo cuento, es la cumbia feliz ¡Ay, mamá! ¡Hula! ¡Ay, qué rica pa' gozar! ¡Ay, mamá!